¿Qué es la experiencia de los abuelos? Es un buen pretexto entonces para la familia. Ay, sí, excelente. Bueno, me parece bien, porque hay veces que la gente se queda en la casa, durmiendo siesta, mirando televisión, y esto es recreatividad, te sentís bien, es salud. Ayer casualmente fue mi cumpleaños, y digo, yo necesito hacer una recreación física, no estar metida adentro, salir, y ahora que vienen los días lindos, pienso venir a hacer gimnasia acá y me quedo cerca. Yo lo veo muy bien por el gobernador lo que está haciendo.